Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge derramo. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. El demonio es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural. Quedarán al descubierto aquí en... La mano peluda. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos espeluznantes. Bienvenidos. Soy Gina Avilés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a esta transmisión. Donde justamente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche impactante. Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro Miedofon, que es un WhatsApp 55-2193-59-26. 55-2193-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huétamo, Michoacán, Mazatral, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. En los rincones más oscuros de la tradición oral de Santa Bárbara en Honduras, se esconde una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años, sembrando el miedo en aquellos que se aventuran a escucharla. Se dice que su espíritu atormentado todavía deambula por los rincones más sombríos, apareciéndose a hombres mujeriegos, aquellos que buscan placer a expensas de los corazones de las mujeres. Para ellos, la llamada sucia se convierte en una advertencia de los peligros de la lujuria y la traición. Hoy, la trágica historia de la sucia, un amor prohibido que lleva a un destino funesto. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de este personaje que seguramente a algunos le ha sacado más de dos sustos. Y eso, y muchas cosas más que vamos a platicar con ustedes, además de todo el mundo poner atención a tus historias, relatos, anécdotas que desees compartir, porque lo de hoy es compartir, así como lo que vamos a escuchar en este preciso momento. Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Alejandro. Me gustaría contar un relato. Sí, adelante. Cuando yo vivía en México, estamos hablando como por el 2006, trabajaba yo en Cinépolis, Plaza Universidad. Trabajaba de seguridad. Pues, todas las noches después de terminar, que se terminara todas las salas, todo, o sea, ya se hubiera, teníamos que apagar las luces, las luces de las salas. Pero, teníamos que ir, durante la noche teníamos que ir a chequear las salas, porque en la sala IMAX se tenía que, se tenía que, estrenaban películas, chequeaban las películas que iban a estrenarse, chequeaban como a las doce, una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, no me acuerdo, pero era muy, muy noche. Una vez, yo y mi compañero dijimos, pues, vamos a chequear la sala. Y fuimos los dos a chequear la sala IMAX y volteamos hacia arriba, o sea, entrábamos por la parte de abajo y había salida por la parte de arriba, por donde salían. y en eso que vimos un niño como, como salió corriendo y lo, y lo que pasa que no nada más lo vimos, nada más lo vi yo, lo vio el compañero, entre los dos y nos quedamos mirando. Me dijo, ¿viste lo que vi? Y yo, sí, y fuimos a chequear, pues, no era nada, no había nadie, eran las dos de la mañana, tres de la mañana, era muy, era imposible que alguien estuviera ahí. Bueno, pues, nosotros salimos asustados, nos quedamos viendo y estuvimos platicando, y en eso le preguntamos cómo había otro, otro guardia de seguridad en, en la, en, se le llamaba VIP, el, la otra sala, le comentamos al compañero, se empezó a reír de nosotros, como, dice, ¿cómo puede ser que, que hayan visto eso? y no sé, el chiste de que nos cayó, nos tomó de a locos, y, pues, pasaron dos días, tres días, y estábamos en la noche y, y él llegó a donde estábamos nosotros, era como a las, una de la madrugada, dos de la madrugada, no me acuerdo, y llegó bien asustado, y le dijimos, ¿qué te pasó? Dice, es que estaba chequeando las, las salas, estaba chequeando las salas, estaba chequeando todo, y vi una mujer que estaba llorando a la parte de arriba, estaba llorando, pero, pues, era imposible que, que alguien estuviera ahí, y, y ya desde ese momento, ya, los tres andábamos con miedo, los tres andábamos con miedo, y, y, ya después hasta él nos decía, ¿sabe qué? Yo los acompaño a, a apagar las luces de las salas, o a prender las luces de las salas, pero ustedes también acompañenme aquí a prender las luces, o, no sé, y, pues, pues, ese es mi relato, mi relato que me pasó cuando trabajaba en Cinepolis Plaza Universidad, pues, un saludo para todos, vivo aquí en Phoenix, Arizona, y, pues, un fuerte abrazo a todos, a Gina y Nacho, gracias, y, pues, tengo más, tengo más experiencias, yo tengo una compañía de limpieza, y empezamos a las tres de la mañana a, a trabajar, y, pues, un día les puedo comentar más relatos, que no nos pasan, no nada más a mí, nos pasan a otras personas, pero, en la noche yo lo escucho, prendo su programa, para no escuchar ruidos, fuerte abrazo, gracias. Muy bien, amigo, pues, muchísimas gracias, y, ¿cuántas veces no habremos estado en esos cines?, ¿cuántas ocasiones no nos habrá tocado tener por ahí cerca este pequeño fantasma?, ay, eso lo vuelve más espeluznante, ¿no? Claro, y, por supuesto, que deseamos que te vuelvas a comunicar, porque, seguramente, y trabajando en el área de cuidar, de estar en la supervisión de ciertos sitios, me imagino que tienes mucho más experiencias. Claro, pues, fíjate, nada más, Gina, si no será fuerte lo que tienen que vivir los amigos, que son guardias, ya que, ¿por obligación?, dicen, no, es que no vayan a la bodega 5, porque ahí espantan, pues, por obligación, sorry, adivina a quién le tocó vigilar, pues, a ti, amigo, por eso eres policía, y te tienes que fletar. También, a través del Miedofon, estamos recibiendo sus mensajes, aquí, la terminación 1057, mis papás tienen una casa que nunca habitamos, no obstante, la casa está apta, para ya ser habitada, ya que se encuentra mueblada, y con todos los servicios. Cuando me casé, mis papás nos dijeron que nos rentaran ahí, y podíamos vivir en ese lugar, para empezar nuestra nueva vida de casados. En lo particular, a mí no me gustaba vivir ahí, por lo lejos de mi familia, y porque la casa siempre está muy fría. Una noche desperté, porque quería ir al baño, me senté en la cama, para despertarme bien, y me quedé unos segundos sentada. En ese momento, volteé a ver a mi esposo, y mi sorpresa fue mayor, porque al lado de él, había una niña paradita observándolo. Mi error fue tomar aire, y exclamar, ¡Ah! En ese momento, ella volteó a verme, y de momento, ya estaba en mis pies. Yo solo podía escuchar mi corazón, latí muy a prisa, trataba de observarla bien, para ver si era real o no, pero ella hacía lo mismo, de repente, desapareció. Ahorita vamos a comentar con tu, a seguir con tu relato, vamos a la pausa, que ya llegó, el miedo fon, mensaje de voz o de texto, 55, 2193, 59, 26. Los errores son para aprender, no para repetir. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica, la mano peluda. Nos quedamos con una lectura, acerca de un relato que nos mandaron, sus papás, les ofrecieron la casa, para que una vez que ya se casaron ahí, pues, vivieran en su primera etapa, pero esa noche, una noche que fue tétrica, al observar a una pequeñita, ella hacía lo mismo, al estar yo observándola, para ver si era real o no, de repente desapareció. Ella tendría como 8 añitos, y tenía un vestido azul. Me dio pena despertar a mi esposo, que él pensaba que, a lo mejor iba a imaginar que yo estaba loca, así que no le comenté nada. Solo prendí la lámpara. Él despertó y me preguntó, ¿qué pasa? Le comenté que quería ir al baño, pero que me acompañara. Le dio un poco de risa, pero fue conmigo. Revisé la casa y nada. El extrañado preguntaba, ¿qué buscas? Nada, le contesté. Subimos a la habitación, y dejé la luz prendida, tenía un reloj, que cambiaba los minutos, y vi que eran las 3 con 2 minutos. Mi esposo me dijo que apagara la luz, pero yo no le hice caso. Le dije que en un momento, yo solo veía hacia la puerta, hasta de pronto sentí que no podía moverme, pero yo tenía la lámpara prendida. Veía cómo cambiaban los minutos en el reloj. Escuché que me decían al oído, yo soy angélica, y te voy a decir lo que me pasó. En ese momento la vi reflejada en ambas partes. Yo en mi mente empecé a decir groserías, y de repente pude moverme. La verdad fue una experiencia muy fea, que no quisiera repetir. A los meses me cambié, y hoy la casa sigue sin habitar. Gracias por leer mis relatos, soy Jackie Telles, y llevo escuchándolos este programa, desde hace muchísimos años. Saludos Jackie. Yo creo que lo más tétrico es haber escuchado que te dijo quién era, y que además te comentara que si quería saber qué le había pasado. Esto nos lleva a suponer que ahí falleció. O sea, se descubrió, declaró, y manifestó cuál era su nombre, y trataba, no sé yo, así me da la impresión, como de generar cierta empatía. Y mi querida amiga, muchísimas gracias. Así como Jackie, tú también puedes mandarnos una de tus historias, que tengas por ahí guardadas. Escríbela y compártela con nosotros, y con mucho gusto le vamos a poner voz, así como lo escucharon con la voz de Gina, y también lo puedes hacer de manera audible, es decir, mandar un mensaje de voz, precisamente como estos que estamos oyendo. Buenas noches Gina y Nacho, soy su amigo Héctor Suárez Solís, desde Córdoba, Veracruz. Quiero compartir un suceso que para mí fue algo normal. Precisamente el sábado, alrededor de las seis de la tarde, sonó mi celular, contesté, y era mi papá. Estuve hablando con él, como media hora. Y pasó esto que, me comentó mi papá, que oyó que le marcaron a la casa. Contestó, dice que era mi suegro, pero dice que oía su voz, entrecortada, y le decía a mi papá, bueno, Marcos, se llama Marcos mi suegro, y dice, sí, soy yo, soy yo Marcos, pero, dice que mi papá, bueno, se cortó la llamada, pasó, y le digo a mi papá, pero está raro, porque mi suegro está aquí en mi casa, le digo, y está, está acostado, pero dice mi papá, bueno, pues a lo mejor se le cortó la llamada, o algo quería. Bueno, pasó, y ya cuando este, bien mi suegro le comenté yo, oye, le marcas es a mi papá, y me comenta mi suegro que no, que para nada, que no, no, no le marcó la casa de mi mamá, no quería hablar con mi papá, dice, no, bueno, pasó esto, y aquí viene lo más, lo más misterioso, que el lunes, hablaron a la casa, preguntando si ahí vivía el señor Marco Antonio Ramírez, le digo, sí, aquí vive, le digo, soy su yerno, me pasa que el señor este, lo tenemos aquí en el hospital, dice, le acaba de dar un infarto, dice, necesitamos que un familiar venga, a estar con él, le digo, sí, le digo, enseguida ahorita vamos, le platiqué a mi, a mi esposa, le digo, pues a ver, vamos a ver a tu papá, le digo que se puso mal, y sí, fuimos a verlo, y ahí estuvimos, y eso fue el lunes, y pero, a mí lo que me, se me hace más extraño, la llamada que mi papá recibió, de mi suegro, que era, no sé si se vería un presagio, que mi suegro se iba a enfermar, o le iba a pasar algo, eso es algo que a mí, pues me sacó, pues de onda, es todo lo que les quería comentar, Lina y Nacho, les comento esto, pues no sé qué piensen ustedes, saludos a todos. Saludos, mi querido amigo, muchísimas gracias, y también, tenemos llamadas aquí, en este momento, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Isaac González. Isaac, ¿verdad? Sí. Perfecto, Isaac, ¿desde dónde nos escuchas? Ciudad de México. Excelente amigo, oye, ¿nos quieres platicar algo? Sí, son, poquitas, una historia. Sí. Eh, esto me sucedió, este año, bueno, lo que fue, el año pasado, y este año, yo iba con, con mi esposa, pues a comprar, este, súper, ¿no? Despensa. Sí. Y este, íbamos a tomar un taxi, y me, y le hago la parada, y me dice, me dice, mi esposa, me dice, amor, voy a ocupar el taxi, y digo, no, va, va desocupado, bueno, al final de cuentas, el taxi nos hizo la parada, y ya llegamos a, al, a comprar despensa, a un súper, sí, y me dice, oye, amor, me creerás, que yo vi a una mujer sentada, en, a un lado de, del, del conductor, dejo poco, me dice, sí, y, qué raro, porque yo, la verdad, yo no vi nada, bueno, ya, lo dejamos pasar, y todo, y este, y en, precisamente, este año, que, que empezó, en enero, a mitad de enero, y me quedé de ver con ella, igual a, ahí en el súper, porque vamos a comprar, otras cositas, ajá, y yo, le hago la parada, a un taxi, sí, y, igual yo vi que venía, desocupado, reina vacío, y ya, de donde trabajo, hasta, el marco, hasta otro, lo que es una gasolinaría, sí, veo pelos de mujer, y precisamente, en el asiento, del lado del piloto, ajá, llego a mi destino, y este, donde me quedé, veo con mi esposa, sí, y, ya, bajo, y veo, una mujer, que era el taxi, venía, desocupado, y hasta me quedé, pensando, digo, bueno, venía desocupado, venía ocupado, porque hasta, me ha sabado, me ha sabado, que este, me hiciera la parada, bueno, ya, lo dejé pasar, y le comenté a mi esposa, lo que me había pasado, y recordamos, la primera vez, cuando ella vio, a una mujer, precisamente, arriba de un taxi, cuando, precisamente, el taxi, venía desocupado, se me hizo muy raro, a mí, claro, yo, yo, ver este, esto, si, ya, anteriormente, ya me había pasado, la primera vez, ver, a una persona, muerta, pero, esta vez, si, me sorprendió, porque, tuve el taxi, venía desocupado, y al final de cuentas, cuando yo me bajó, venía, este, venía con una mujer, enfrente de, al lado del piloto, oye, a ver, a ver, pero, permíteme tantito, amigo, ahí me confundí, tú paraste el taxi, para irte a ver, con tu esposa, si, si, si se detuvo, si se detuvo, y si abordaste el taxi, me subí en el taxi, pero, de donde yo trabajo, hasta, lo que es, serán 10 minutos, de aquí a una gasolinera, si, pasamos, y, hazte cuenta, que este, vi cabellos de mujer, eh, atrás del asiento, si, pero ya cuando yo me bajé, o sea, no le tomé tanta importancia a esto, eh, pero, perdón amigo, tú donde te sentaste, adelante o atrás, atrás, ok, y este, ya cuando yo llegué a mi punto de encuentro, me bajé, y vio, y precisamente, vio a una mujer, que venía sentada una mujer, una, se puede decir que una mujer, de mediana edad, si, o sea que esa mujer venía sentada, al lado de ti, no, hacia delante de mi, adelante, donde está, donde se maneja, si, en el asiento del copiloto, exactamente, ah, ok, pero cuando te subiste, tú no la habías visto, ni, ni siquiera cuando le hiciste la parada, tampoco la habías visto, no, no la había visto, o sea, venía desocupado el taxi, si, venía desocupado el taxi, si, este, y si se me hizo muy raro, porque dije, bueno, venía ocupado, venía desocupado, yo lo vi desocupado, me hizo la parada, me fui, y, pues veo a esto, y, pues si me, me quedé, ya seis, como se dice, y si le comenté a mi esposa, y nos acordamos, de lo que ella vio, la primera vez también, algo semejante, cuando tomamos un taxi, ajá, entonces, pues si, fue pequeña, super extraño, verdad, si, extrañísimo, y esto podría significar, que ese taxista, esa noche, o esa tarde, iba acompañado, de un fantasma, pues, podría ser, porque si, este, nunca me había tocado, un taxi, muy raro, muy raro, sí, porque, inclusive, ya, yo ya había avisado, una persona, que falleció, tiempo atrás, cuando entró el COVID, ajá, sí, entonces, esto sería, sería la segunda vez, ok, oye Isaac, me das un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, claro que sí, y regresamos, el miedo, 55, 21, 93, 59, 26, a veces, pretendo ser normal, pero me aburro, entonces, vuelvo a ser yo, que es más divertido, sabiduría en las redes, porque sabemos, que no siempre, la solución, es fácil, la mano peluda, continuamos, vamos a escuchar, a Isaac, que está con nosotros, así es, vamos a terminar, la llama, con nuestro amigo Isaac, que está, extremadamente, interesante, este asunto, porque, de entrada, bueno, no sé tú, qué harías, amigo, que nos estás escuchando, pero, si tú, ves que un taxi, estaba ocupado, que ya lleva pasajero, lo abordarías, yo creo que no, verdad, dices, no, pues ya está ocupado, y luego, rarísimo, que le haces la parada, y según está ocupado, pero, aún así, se detiene, entonces, también, por ahí está raro, lo que implica que, tal vez, el chofer del taxi, no se había dado cuenta, que traía a alguien ahí, y nuestro amigo Isaac, si se percató, estás ahí Isaac, bien, aquí estoy, perfecto, oye, qué interesante relato, eh, sí, y de hecho, digo, no es la primera vez, que me pasa, bueno, es la primera vez, que me pasa, así, en un taxi, en un transporte público, porque, ahorita que comentabas, de eso de, o que estaba ocupado, sí, una vez, o una vez, eh, vía, tomar clases, en ese entonces, yo tenía clases de repostería, ajá, estaba estudiando, y, le hice la parada a un taxi, sí, esa vez, y vi que venía ocupado, y me hizo la parada, ajá, y me dice, súbete, te, te llevo, paso por ahí, digo, bueno, gracias, y ya, ya me dejó, le pegué, a ver, esta vez, sí, yo vi que, el taxi estaba desocupado, me subí, y, veo, veo pelos de, de mujer, sí, sí, y digo, no fueron 10 minutos, en lo que llegué a la, a donde ibas, la pasión de gasolinera, sí, es correcto, cinco minutos más, a, a mi punto de encuentro, y, y, precisamente, que estaba sentada una mujer, pero, sí, esa, fue mi primera experiencia, en un transporte público, vaya amigo, pues, te agradecemos mucho, que nos lo hayas compartido aquí, a los peludomaniacos, y, vamos a esperar, no sé, ¿quieres compartir algo más? no sé si me dejan contar otra historia, igual, el sigo el tosta, venga de ahí, bueno, eso pasó, como ya había dicho, hace, cuando entró el COVID, hace tres años, parece que era, cuando entró, empezaba a entrar el COVID, sí, yo, trabajo en un mercado, y, ahí, pues, habían posorelas, que nos iban a cerrar una semana, un día, otras semanas, nos iban a dejar a trabajar, bueno, al final, era un relajo, todo esto del COVID, y, este, y, precisamente, un domingo, un domingo, bueno, antes del domingo, era como por viernes, o jueves, sí, de, esa semana, y, este, y empiezan, aquí, a escuchar, escuchar su balazos, ajá, y, precisamente, iban, precisamente, por una persona, que yo conocía, que vendía películas, ajá, entonces, ese chavo, pues, de lo que a mí, me llegaron a contar, es que tenía, conflictos, con, esos, narcos, todos esos, que vendían drogas, con la mafia, sí, con la mafia, entonces, eh, fueron por él, y, lo, lo llegaron a matar, lo mataron, precisamente, también, de tantos balazos, que hubo, y, mataron a una señora, precisamente, que iba saliendo del banco, y a un chavo, que yo llegué a conocer, hace tiempo, que trabajaba, en una tortillería, bueno, ese día, mi hermana, me dice, oye, ¿dónde está tu, dónde está, mi papá, digo, se está bañando, y me sentí, de que no voy a salir, porque están, están, persiguiendo unos, carros, con pistolas, y, yo, bueno, entonces, ya le comenté, y todo, y llega el domingo, el domingo, que, precisamente, ese domingo, que, no trabajamos, no íbamos a trabajar, sí, y, precisamente, muchos, de los que, venden, ambulantes, puestos, ambulantes, de comida, de ropa, pues, alquilaban, bodeguitas, para poder vender, entonces, yo me meto, a una bodega, precisamente, porque, este, iba a comprar, pues, porque era la comida, para, para el desayuno, y, pues, ya me estaban despachando, todo, y, le digo, al, al taquera, porque estábamos, que iba a comprar unos tacos, y, digo, mira, lo que me lo preparas, me ahorita, vengo, voy a comprar otras cosas, y, es así, y, ese chavo, precisamente, su cuadro, sobre, el resto estaba colgado, en la pared, y, lo veo, y, si, era un chavo, que yo había conocido, anteriormente, y, precisamente, cuál fue mi sorpresa, que cuando yo voy pasando, por, una farmacia, si, estaba ahí, parados, esta persona, este chavo, y, me quedé, pensativo, diciendo, no, no, no quiero matar, o sea, haciendo, muchas preguntas, y, todo, entonces, no tomé, igual, no le tomé, tanta importancia, y, precisamente, cuando regreso, de comprar otras cosas, si, este, veo el retrato, y veo, que era la misma persona, que yo había visto, que yo había visto, y, pues, me quedé también, sorprendido, y, precisamente, a una amiga, que, él, tenía, bueno, tenía contacto, con esta chava, si, me iba a comprar, la mercancía, y, le dije, oye, cómo, cómo se ha vestido, esta persona, cuando lo llegaron a matar, digo, porque yo lo vi, con pantalones, mejilla, playera, y tenis, blancos, y, me dice, pues, así venía, la mercancía, digo, por qué, y, me dice, es que no me lo vas a creer, es que lo, lo vi, para, lo vi, para, en la farmacia, como queriendo comprar, y, me dice, no, no estás jugando con eso, digo, no, no estoy jugando, es que sí lo vi, y, ya, lo estábamos platicando, y todo, y, bueno, ya, al final de cuando, ya no les tomamos, tanta importancia, pero, sí me quedé, sí me quedé, pensando de que, bueno, lo han matado, lo han matado, o, hay, o hay que su cosa, no, pero, al final de cuando, se me habían dicho que, que se lo habían matado, porque, inclusive, estaban, lo estaban haciendo, una misa, en su honor, el domingo, y, pues, precisamente, yo, yo lo vi, a pesar de que, no, no nos hablábamos, no la verdad, o sea, sí lo vi, pero, sí, fue, fue algo, impactante, impactante, sorprendió, que me sorprendió mucho, claro, porque, no, o sea, es la, mi primera vez, que yo había visto, a una persona, sí, 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 anteriormente, eh, escuché lo que se, ahí, precisamente, en mi negocio, que, que tenían cosas, sí, y, a pesar de que estaban acomodadas, se caían, o, o, hay que escosa, pero, y, es otra, otra, este, otra ocasión, que le podía contar, ok, igual, igual, son muy, muy cortitas, bueno, mi querido amigo, pues, por hoy, te agradezco bastante, que nos hayas narrado, estas dos historias, me quedo, pensativo, con eso del taxi, cómo pudo ocurrir, y, pues, este joven, también, que, pues, falleció, lamentablemente, eh, por qué razón, lo pudiste ver, tal vez, tú tienes ahí, alguna percepción, muy, muy despierta, o desarrollada, o poco desarrollada, pero, sí despierta, y, por esa razón, pudiste ver, estas, a estas personas, no, en las dos ocasiones, muchísimas gracias Isaac, hasta luego Nachito, sí, ya están, ya están en vivo, ya amigo, porque, parece que, que habían dicho, que ya empezaba a las 10 de la noche, no, en la 1470, ah, ahorita están en FM, no, ahorita estamos, haciendo el on plug, la grabación, mi amigo, ah, o sea, la grabación, y a las 10 lo suben, así es, ah, ok, muchas gracias, no, al contrario, igual, saludos, saludos, que estés muy bien, hasta luego, mi querido amigo, hoy hablando, de la leyenda, de la sucia, es una de las historias, más famosas, pero también, la más aterradora, de la tradición oral, allá en Honduras, tenemos amigos, que también nos están, escuchando por allá, y se dice, que la sucia, era una mujer, hermosísima, pero, desafortunada, que vivía, en la región, hace muchos años, en Santa Bárbara, y según la leyenda, se enamoró, profundamente, de un hombre, pero él, la traicionó, y la abandonó, por otra mujer, llena de dolor, y de rabia, la sucia, maldijo, a aquellos hombres, o sea, no solo, al ex novio, a todos los hombres, que se entregaran, a la lujuria, y traicionaran, a las mujeres, desde ese entonces, su espíritu, atormentado, deambula, por los rincones, más oscuros, de la región, apareciéndose, a los hombres, mujeriegos, y recordándoles, los peligros, de sus acciones, hoy vamos a platicar, más, de esta mujer, de la sucia, que tal, pues, tal pareciera, una justiciera social, no, de todas aquellas mujeres, que han sido engañadas, o que han sido, molestadas, en ese sentido, y pues, ahí está, este espectro, que cobra, y cobra caro, que en otros lugares, se aparece, igual, con las mismas condiciones, una mujer, traicionada, que se queda con, vagando, con este sentimiento, de venganza, nada más, que se les llama, de otra manera, en algunas regiones, pero la idea, es la misma, va contra aquellos, hombres, mujeriegos, así es que, a poner atención, mucha atención, Adrián Osorio, saludos amigo, dice, saludos Gina y Nacho, da gusto saber, que aún se preserva, la leyenda del programa, si mi amigo, no hemos parado, espero sigan, por más tiempo, lo mismo nosotros, mi querido amigo, este es un programa, que mire, ya vamos, por los 29 años, o sea, ya casi tres décadas, que tal, imparable, y para iniciar, pues ya estamos, a pocos meses, de cumplir los primeros 29, así es, así que, pues tú, vas a estar con nosotros, nos vas a apoyar, ¿jalas o qué? yo creo que si, si jalas, eres peludo maníaco, de hueso colorado, has estado ya, por varios años, y muchos de ustedes, nos hacen el favor, de platicarnos, yo lo escuchaba, cuando iba en la secundaria, ve nomás Gina, ve nomás, y nosotros tal cual, igualitos, si no cambiamos nada, saludos a Letty Cachú, que está también con nosotros, dice, no les había podido escribir, pero esta fue la reacción, de mis perritas, con el eclipse, cuál fue la reacción, veamos, fíjate, se ha alterado, muchísimo, gracias Letty, por compartir, a ti te pasó algo parecido, con tus mascotas, o bien, también ya están circulando, en redes sociales, aparición, de ovnis, en pleno eclipse, sobre todo, hay un video, que está circulando, en Mazatlán, en Torreón, lugares, donde se pudo apreciar, y vivir, el fenómeno al 100%, resulta que ahí, estuvieron presentes, objetos voladores, no identificados, tú, qué opinas, claro, pues vamos a ver, si hay algún testimonio, que nos pueda corroborar, lo que se ha estado diciendo, porque, si han sido varias las personas, las que han comentado algo así, obviamente, tendríamos que ver, platicar con algún, experto aeroespacial, para saber, si se debe a, algún efecto óptico, o algo así, pero es recurrente, que cuando ocurre, algún fenómeno, astronómico, al pasar, resulta que después, los videos, las experiencias, de las personas, van informando, de estos objetos, que de ser así, es una manera, en la que ellos dicen, aquí estamos, quien sabe, poco a poco, se dejan ver yo, la neta, la neta, la neta, yo quisiera, que ya de una vez, así como en la película, del día de la independencia, que ya, se dejaran ver, y pues a ver, de qué se trata, o, como el día de, la película, perdón, de la llegada, no sé si ya tuvieron ustedes, oportunidad de verla, y también, que de repente, en varios países, ahí estuvieron apareciendo, unas naves extrañas, pues para ya, saber qué onda, si es real, si, si es algún país, en el que está moviendo todo, o qué está sucediendo, ojalá se pudiera, dice Daniel Romo, un día antes del eclipse, tomé una foto, de un ovni, con forma de plátano, ah, ok, o sea, fue antes también, la aparición, ajá, hola, G9 Nacho, soy Dre, de aquí, de Delaware, tengo, mandas, más saludos, nomás, te quería preguntar, no sé si va a ser, el topic de hoy, pero quería preguntarte, que, como, qué piensas del eclipse, qué va a pasar hoy, yo ahorita estoy en Delaware, yo creo que, se va a hacer, va a ser, como más oscuridad, para acá, este lado, pero, no sé, qué, qué piensas de él, bueno, ya estuvimos platicando, verdad, todos estos días, hemos estado comentando, de repente, se acumulan los mensajes, pero es importante, que sepa nuestro amigo, que si pasó su audio, que si lo escuchamos, y, pues, fíjate que, muchos, dicen que son señales, y entonces, los catastrofistas, dicen, es que ya se va a acabar el mundo, pero, obviamente, los científicos dicen, no, pues son cosas que tienen que pasar, digamos que, siempre ha sucedido, siempre de los siempre, es más, hay documentados eclipses, desde hace muchísimos años, y el que ha sido más mencionado, ahora que ocurrió este, que, pues tiene poquito que lo vivimos, fue el de 1991, correcto, entonces, son cíclicos, incluso, o sea, tienen las fechas, para próximos años, donde va a ocurrir, algo muy similar, ahora, ante la pregunta, habría que tener miedo, yo digo que no, de cualquier manera, lo que vaya a ocurrir, pues, no lo podemos evitar, imagínate, si somos como un granito de arena, ante el infinito espacio, al cosmos, pues, que podemos hacer, mis amigos, solamente, disfrutar la vida, como dice por ahí, la canción, vive la vida a cada instante, dice Isabel, renaz, para que veas lo que es ser previsor, Gina, Nachito y Ginita, organizan una excursión, para el siguiente eclipse, ándale, punto de reunión, Puerto Vallarta, excelente, allá en el dos mil cincuenta y dos, excelente, bueno, vayan anotándolo en la agenda, vayan ahorrando, una cita, ahorrando, nosotros a ver cómo llegamos, Dacho, con veintiocho años más, a ver, a lo mejor llegamos en espíritu, nada más, a lo mejor nosotros lo vemos desde arriba, el lugar desde abajo, lo vemos desde arriba, pero buena opción, imagínate, estar juntos, y presenciar un eclipse total, un eclipse solar de total, sería algo muy bueno, ok, sí, dice, el eclipse del noventa y uno, nos tocó, oscuridad total, en Baja California Sur, estaba entrando a secundaria, y fue emocionante, sí, realmente emocionante, la ciudad de México también fue, total, sí, se sintió, algo, no sé, como una especie, yo, en lo personal, me acuerdo que sentí como una melancolía, así como, pues no sé, algo que me rebasaba, yo creo que en este momento, y mucha gente lo vivió, y lo sintió así, hasta lloró, porque te das cuenta, de lo infinitamente pequeñitos que somos, ante este tipo de fenómenos, sí, sí, mucha inteligencia artificial, todo lo que tú quieras, los avances que se tienen como seres humanos, pero, ante esta imponente naturaleza, todo lo que puede ocurrir astronómicamente también, pues somos muy, muy pequeñitos, sí, Gina, como dicen por ahí, no somos nada, no, claro que sí, somos mucho, solamente que estas cosas, obviamente, nos rebasan, y por muy picudo que seas, por muy millonario que te consideres, por muy científico que te sientas, si algo va a ocurrir en algún día, pues no va a haber forma de evitarlo, a menos que como en esas películas, que salgan naves en dirección a Marte, o buscando otros planetas donde habitar, y fíjate que después del eclipse, en las estadísticas de búsqueda, el tema más buscado fue el de, ¿por qué me arden los ojos después de haber visto el eclipse? Tanto que se estuvo mencionando no verlo, y esa fue una de las curiosidades, o cuestiones que se han manejado, de ya ves que hay Tending Tropic, Topic, pues esa fue, la búsqueda de la gente, buscando que por qué les dolían o ardían los ojos, después de haber visto el eclipse, oye ayer en tono de broma, bueno en estos días, no lo comenté, pero alguien dijo, no saben cuánto tiempo va a durar el eclipse, porque ya son las 8 de la noche, y sigue oscuro, ay, yo dije ¿cómo? ¿qué pasó ahí? Obviamente yo creo que era broma, ¿no? Digo, me suena a que sí, vamos a escuchar por aquí, a ver, veamos. Bueno, nos quería contarles un relato, este, hace tiempo nos fuimos a pescar, a un lago que está aquí en Nueva Texas, nos fuimos a unos amigos, y cuando llegamos ahí al lago, nos abrigamos a la carretera, y nos estacionamos ahí, y nos fuimos a pescar, ya cuando regresamos de la pesca, nos encontramos con que mi camioneta estaba llena de puras manos chiquitas, pero como cadavéricas, y había una mano que nos llamó la atención, que estaba muy grande, y aparte estaba como de calavera, pues eso fue lo que me pasó acá en Dona, acá por en un lago que está acá donde nos íbamos a pescar, y nos dio mucho miedo, y pues ya, ya no volvimos a ir, que pasen una excelente noche, saludos, de parte de Daniel. Gracias Daniel, oye, pues que pudo haber ocurrido ahí, unas pequeñas manos, parece que, pues cadavéricas, no, es decir, yo me imagino que, que se veían, o sea, se apreciaban las huellitas, como muy delgaditas, muy flaquitas, pero bien formadas, porque si no, cuál era la relación, con las manos de niños, entonces me imagino, a lo que dice nuestro amigo Daniel, que mandó el audio, que si efectivamente, era como unas marquitas, de unas manos, que interesante amigo, y fue suficiente, para que ya ustedes dejaran de asistir a ese lugar, a pescar, deberían de regresar, en una de esas, puedes traer un buen reportaje, mi querido amigo, y pues aquí lo compartes, con todos nosotros, para que veamos, juntos, de qué se trata, le hubieras tomado foto, es más, nos despedimos, de las estaciones, en la república mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la república, y el mundo entero, continuamos después de la pausa, el miedo fon, cincuenta y cinco, veintiuno noventa y tres, cincuenta y nueve, veintiséis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis, Oscar de León. Porque tenemos mucho que decir, la mano peluda. Continuamos, y tenemos más experiencias, y también el tema de la sucia, que se dice, se manifiesta como una figura fantasmal, con el cabello largo, tiene la peculiaridad, que es un cabello enredado, un vestido blanco, manchado y desgastado, como si estuviera percudido, su presencia causa terror, y arrepentimiento, en aquellos, que tienen la desgracia, de verla. Yo creo que esta leyenda, sirve como una advertencia, sobre los peligros, de la lujuria, la traición, y también el desamor, que te parece. Claro, 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 vamos a seguir hablando de ello, y también tenemos que poner, estos audios, que ustedes nos envían, venga. Hola, buenas noches, Gina, Nacho, mi nombre es, Ashley Lucero, me comunico aquí, de la hermosa ciudad de México, a unas cuadras, de la torre latinoamericana, aquí su casa, Bellas Artes, quería contar, dos relatos, que me sucedieron, con mi esposo, Kaiser, los dos vivimos juntos, desde hace cuatro años, y pues nos han pasado, cosas paranormales, muy escabrosas, más que nada, pues me han pasado, muchas cosas, pero con él, me han pasado, cosas específicas, aquí en donde vivimos, el detalle es, una noche, que estábamos durmiendo, en nuestra cama, abajo, empezamos a escuchar, que estaban tocando, la madera, estaban tocando, desde abajo, y pues abajo, no hay nada, todo está limpio, entonces, pues esas son, una de las cosas, que comencé a decir, pues que está pasando, ¿no? Claro. La otra cosa, que sucedió, es que, mi marido, estaba conmigo, estaba despierto, y pues, escuchamos, bueno, yo escuché, como subieron las escaleras, corriendo, le dije, oye, escuchaste eso, y me dice, no, no escuché nada, al día siguiente, le dije, oye, ¿cómo puede ser, que no hayas escuchado, que están subiendo, las escaleras, y me dice, sí, pero no te quise asustar, por eso, no te dije nada, al respecto de, bueno, ya pasan, unas noches después, y empiezo a escuchar, a un hombre, llorando, así, pero muy, muy terrorífico, o sea, no lo logro imitar, de verdad, no lo logro imitar, era una voz, de hombre, pero era horrible, el llanto, yo dije, bueno, a lo mejor, mi esposo, que está durmiendo, Kayser, tiene una pesadilla, y le digo, oye, estás llorando, y me dice, no, pensé que tú, estabas llorando, yo dije, ay, en ese lapso, pues, en que estábamos hablando, los dos, todavía seguía llorando, como este hombre, pero el detalle, es que no era afuera, y nosotros estábamos solos, en la casa, se escuchaba, arriba de nosotros, o sea, como si esta entidad, estuviera sobre nuestras cabezas, y pues nada, entre otras cosas, la verdad, ahorita no me acuerdo, cuento esta historia, con mi marido, que él es súper fan, de la mano peluda, todas las noches, escuchamos la mano peluda, sin falta, y además, pues, yo de pequeña, mi mamá me contaba, que también escuchaba, la mano peluda, desde los ocho años, y pues, ella también se asustaba, pero pues, le encantaba, y lo que más, me recuerdo, es este, pues bueno, no voy a alargar más el audio, muchas gracias, por escuchar mi audio, y pasarlo al aire, le mando, un fuerte abrazo, Gina, un fuerte abrazo, Nacho, y a todo el equipo de producción, que hace posible, la mano peluda, mi marido, también les manda, un saludo, con mucho afecto, gracias, igualmente, aquí está, muy bien, que tal Gina, Nacho, buenas noches, espero pasen este relato, y después les hablaré yo, para contarles, unos relatos, súper espeluznantes, que viví cuando era joven, en la casa donde crecí, bueno, eso es todo, ya, pues les agradecemos, de antemano, por pasar nuestro audio, a la mano peluda, peludo maníacos de corazón, les mandamos igual, un fuerte abrazo, y pues estamos en sintonía, arriba la mano peluda, arriba, bonita noche, y excelente noche de espantos, eso es, muy bien, muchas gracias, excelente, gracias, saludos y bendiciones, también para cada uno de ustedes, gracias por comunicarse, y muchos, muchos años, de la mano peluda, y ya es una tradición, no solo aquí en México, familias enteras, en el mundo entero, cada noche, desde hace más de 28 años, han estado reunidas, aquí con este tipo de relatos, claro, en torno al terror, misterio, y suspenso, que es lo que encierra, este programa, dice por acá, nuestro amigo Vicente Zavala, le mando un saludo Vicente, que es su terminación, 0378, pero no nos dices, si mandaste audio, o quieres contar un relato, mi amigo, a ver, tú avísame, si quieres platicar algo, te regresamos la llamada, con muchísimo gusto, para conocerte, mi amigo, bienvenido, saludos a todos los amigos, que se están reportando, desde diferentes puntos, no solo de México, a ver, veamos, hola, Gina y Nacho, buenas noches, saludos, saludos desde Tehuacán, Puebla, oigan, una pregunta, sobre lo del eclipse, como lo habrán visto, los astronautas, desde el espacio, este fenómeno, buena pregunta, pues depende, de dónde estaban, mi querida amiga, en qué parte, estaban los astronautas, si es que ahorita, hay astronautas, allá afuera, hay astronautas, en este momento, si es sabido, que han estado lanzando, sondas, y satélites, y no sé qué, pero no sé, si también, vaya tripulación, pero acuérdense, lo que nos comentaba, ayer nuestro amigo, científico, Gerardo, Gerardo Martínez, que, pues en realidad, lo que nosotros, admiramos, y nos asombró, tantísimo, no es otra cosa, sino la sombra, que proyecta la luna, con respecto al sol, verdad, eso es lo que a nosotros, nos causó tanto impacto, por el tamaño, de sombra, tan enorme, tan gigante, y tan impresionante, espectáculo, eso es lo que, nos asombró, no quiere decir, que haya pasado, algo así, este, digamos, que con la luna, o algo, no, simple y sencillamente, ahí, hubo una conjunción, de varias cosas, entre otras, que la luz del sol, proyectada hacia la tierra, fue bloqueada, por un momento, por la luna, y eso es lo que a nosotros, nos tiene maravillados, incluso, incluso, lo que compartió, la NASA, acerca de estas fotografías, como tu interrogante, como se habrá visto, pero desde el espacio, no, qué imágenes, que obviamente, las capturaron, hay una en especial, que parece una pintura, está súper diferente, incluso, la vamos a compartir, si quieren, en nuestro canal de difusión, en WhatsApp, para que la chequen, qué fotografía, tan especial, es un lente, obviamente, súper especializado, y que la NASA, tomó, y me parece, una fotografía, muy muy bonita, eso es, muy bien, ok, pues sí, vamos a checarla, claro que sí, dice precisamente, Daniel Romo, la NASA, estuvo transmitiendo, en vivo, el eclipse, porque tienen la capacidad, de tener cámaras, por todos lados, si lo vimos, con las cadenas, de televisión, que estaban todas, ya esperando, a que llegara, la sombra, que llegara, la oscuridad, allá en Mazatlán, en Durango, toda esa zona, y, justo, porque ellos pueden, imagínense, si eso lo pudieron hacer, las televisoras, ahora, imagínense la NASA, debió haber sido, un espectáculo, formidable, y además, como científicos, dedicados, a esto, yo creo que, estuvieron ayer, volver al eclipse, agasajados, con todo, lo que pudieron, capturar, las lentes, el sentimiento, bueno, es algo, que para los científicos, como decías, de Gerardo Nacho, que desde la mañanitita, estuvo madrugando, dando entrevistas, pero luego, aquí, lo vi en la tele, a Gerardo, lo vi en la tele, y luego, se fue a Torreón, y luego, de ahí, iba a tener, algunas otras, sesiones, y todavía, estaban investigando, y estaban tomando, capturando, recapitulando, y yo creo que, como científicos, les dio mucho, si, 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 les dio mucho material, y todo mundo, se acordó de ellos, la experimentada, y que me cae, súper bien, Julieta Fierro, también, ella estuvo, dando entrevistas, por todos lados, se sienten, como cuando, un equipo de fútbol, gana, y todo mundo, quiere entrevistar, a los jugadores, a los campeones, del mundo, bueno, así, así, y eso está padre, está bien, a todos, nos llega, a todo mundo, le llega su momento, su momento, de brillar, dicen por ahí, buenas noches, aquí peludomaniacos, saludándolos, otra vez, mi amigo, el Russell, se puso muy contento, con su mensaje, dice que va a tratar, de traducir, unas historias, que tiene de su abuelo, para que con, nos las pueda contar, muy pronto, saludos, y buenas noches, Jenny Nacho, yo quiero mandarles, un abrazo, y un saludo, a todos, hoy, ustedes, y a todos los de Colima, de la colonia, la, José Ortiz, allá por el, lado de la estancia, y entonces, saludamos, a Colima, como tú lo comentas, un saludito, allá a nuestros amigos de Colima, y también al Russell, Nacho, que él está aprendiendo español, pero dice, voy a traducir, español, esos relatos, y voy a participar, y eso les parecería muy bien, está genial, saludo, a mi querida amiga, Mariana Regil, gracias Mariana Regil, Momo Regil, que siempre nos apoya, dice, pregunta, y el maestro Soham, exactamente, gracias por decirlo, mañana estará con nosotros, si ya te estabas preguntando, y a qué hora va a ser el Grimorio, lo tendremos mañana, así que, no, no se desesperen, hubo, algunas cosas pendientes, por parte del Magister, y obviamente, no hay problema, pues si lo pasamos mañana, mañana lo pasamos, con todo gusto, así que, para los que estaban esperando, ya, dense por enterados, mis amigos, vamos a la pausa, Gina, y regresamos, El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55, 2193, 59, 26, 26, Bien me quieres, bien te quiero, pero no me toques el dinero, cerrado. Porque conocemos de raíz, a los especialistas, la mano peluda. Muy buenas noches, mi Gina y Nacho, aquí reportándome, y mandándoles saludos, y abrazos, y bendiciones a ustedes, y a todos los que están escuchando, desde San Francisco, y aquí les comparto, este pequeño video y fotos, para la amiga que acaba de, preguntar, cómo se vio desde el espacio, el eclipse, ahí por si lo gustan compartir, que tengan bonita noche. Gracias, nuestro amigo siempre presente, y en lo que puede apoyar, Kevin Rojas dice, aquí están, algunas imágenes para nuestra amiga. Órale, claro, muy bien. Una imagen y un video. Así me gusta, también mi amigo Gustavo Campos, que es súper aficionado a la fotografía, tomó unas fotos, del momento exacto del eclipse, que qué bárbaro, me pongo de pie, dicen por ahí. Ok, vamos a continuar, tenemos material, que nos están enviando ustedes, y por qué no lo vamos a transmitir, desde luego que sí, escuchemos pues. Hola, qué tal, buenas noches a todos, este, soy Osvaldo, y pues les vengo a contar otra anécdota. Entonces, anteriormente en un relato, les había contado que, en la casa de mi mamá, pues pasaban cosas muy extrañas, entonces, la verdad, no les había explicado, que yo vivía con mis abuelos, y que por lo tanto, yo iba muy seguido a esa casa, pero no me quedaba a dormir, pues, porque les había comentado, que pues la casa, pues tenía una vibra extraña. Entonces, lo siguiente, le pasó a mi mamá, en esa casa, este, como les había comentado, mi mamá, tenía, este, imágenes de lo que le llama la santa muerte, o la muerte, como le digo yo. Entonces, mi mamá las tenía, tenía varias, y les ponía sus velas, y les ponía su vino, su cigarro, pero lo que le llamaba la atención mucho a mi mamá, era de que cuando ella traía, una imagen de una muerte nueva, este, al día, al día siguiente, después de que pasaba la noche, pues, la muerte que traía, amanecía tirada, pero, no como tirada, de que se cayó, se cayó, simplemente, como si lo hubieran como aventado, porque pues hasta, estaba lejos de donde la había puesto, pero en el piso, mi mamá tenía, una muerte, más grande que otra, mucho más grande, y había otras, como otras dos, que, que ellas, esas sí se quedaban ahí, pero hubo unas, que pues les digo, pues se caían, entonces, pues eso, pues era bastante raro, entonces, también, este, en una ocasión, estaba yo platicando con ella, y me estaba comentando, que, se supone que había, como un agual, algo así, como fuera de la casa, y yo le decía, decía, no, le digo, está loca, bueno, con todo respeto, pero, le decía, no mamá, como crees que va, que va a haber eso, y le digo, no, 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 porque, pues le digo, yo no, yo no, yo soy una persona, que a veces, soy un poco escéptico, entonces, lo que pasó, fue de que, cuando me dijo eso, yo salí de la casa, enfrente, está como unas, como, como un lugar, donde van a jugar, básquetbol, pero, hay una, está, dentro, como de una propiedad, que es bueno, igual es espacio público, pero esta está, tiene un saguán, grande, y tiene una pared, entonces, yo miraba, que había, como, ese día, que había una lechuza, y yo dije, yo nunca había visto, una, una lechuza, en persona, entonces, a mí se me hizo muy raro, que esos animales, estuvieran ahí, porque, tanto tiempo que yo he ido, tanto tiempo que yo, pues, he vivido en, en ese lugar, pues nunca había visto, que, que haya lechuzas, bueno, después pasaron, como unos, unos días, incluso una, dos semanas, y mi mamá, me platicó, que, que, en la casa, este, tienen los perros arriba, entonces, me dice que, una ocasión, en la noche, ella, subió arriba, de la casa, es una casa cerrada, entonces, ella subió arriba, y, les fue a limpiar, pues, pues sí, les fue a limpiar a los perros, les estuvo, pues, recogiendo, barriendo el excremento, y todo, pero, desde afuera, desde arriba, ella alcanzaba a ver, como, como algo extraño, porque, los perros, de repente, empezaron a ladrar, y, cuando empezaron a ladrar, mi mamá, pues, se asomó hacia la calle, ¿no?, para ver qué era, entonces, decía que había visto, como un animal grande, de color blanco, entonces, cuando ella vio eso, como que se asustó, y, y se bajó a la casa, y, y, después, ella se asomó por la ventana, y había dicho que, había encontrado, como la figura, de un gato, pero, más, muy, muy grande, muy grande, como, como si fuera, de un niño, de unos, no sé, como de unos 12, 13 años, más o menos, de esta altura, no me la puedo imaginar, pero, si, puede ser como, un metro, y dice que el gato, estaba sentado, en la banqueta, de enfrente, con las rodillas, pegadas hacia el pecho, y, entonces, ahí mi mamá, se asustó, y, claro, por, por lo que vio, pues, la verdad, no, no supo que, que fue, ni nada, pero, fue algo muy, muy terrorífico, eh, pero, también lo extraño, es de que, antes de que le pasara eso, ella me platicó, que, la mañana, o sea, pasando la noche, en la mañana, veía que había como, popos de, de gato, pero, dice que se le hacía muy extraño, porque, bueno, uno conoce a veces, pues, el excremento de sus mascotas, ¿no? No querían hablar de excremento, pero, ella identificaba, pues, que era, que, que no era de las, de los perros que, que teníamos arriba, o sea, era de gato, y ella, pues, no le está muy importancia, la recogía, entonces, pues, es algo muy extraño, es algo muy extraño, porque, porque, pues, no, no le, no le encuentro la explicación, a lo que, se le apareció en ese momento, y, y, también, este, pues, al excremento, y todo, y tampoco a lo que vi, pero, pues, es algo que yo les quiero comentar rápido, porque, pues, es una de las cosas que, que se vivió ahí, y que, pues, no sabemos qué, qué pasaba, ¿no? Aparte con, lo de las, muertes que ella tenía. Incluso también, este, ahorita acordándome, este, mi mamá una vez, tenía una, una camioneta, y en la parte de atrás, este, le, le había pegado como una estampa, de, de lo que es la figura de la, pues, de la Santa Muerte, imagínense, o sea, yo, yo en ese momento, pues, estaba, era un niño, y, y no dimensionaba, como, que, o sea, yo de grande que veo eso, que alguien lo tenga, pues, a mí, pues, me genera bastante, de impacto, pero bueno, entonces, ella había puesto esa calcomanía, en la parte de atrás, de su camioneta, y a los pocos días, que ella la iba usando, cuando ella había salido, del municipio, donde nosotros, este, vivíamos, que se le, a los pocos días, que le puso la estampa, que le truena una llanta, y, pues, saben que cuando una de las llantas, te truena, pues, te mueve muy bruscamente, el vehículo, y, pues, te pone en peligro, entonces, mi mamá, en ese momento, yo no iba con ella, pero nos platicó que, pues, que casi le, le provoca, pues, pues, un accidente muy grave, entonces, este, pues, la verdad, no sé, no sé las cosas que, que pasarían, ¿verdad? pero, pues, si son unas energías, yo creo que son muy, muy fuertes, muy poderosas, y que a lo mejor, si, tal vez, no, no, no corresponde, pues, no sé ustedes, y en el Nacho, pues, otra vez preguntándoles, no sé si, si alguna incompatibilidad, que pueda tener uno, que a lo mejor, no, la, o sea, rendirle, como, algo a esas imágenes, como que traiga algo malo, o sea, que si yo le pongo algo, a lo mejor a mi carro, o algo, que yo como que llame, como que me pueda pasar algo, o si tiene que ver con algo, que a lo mejor yo, le pude haber, este, no le pude haber cumplido a ella, o, la verdad, no sé, se me hace muy extraño, y, pues, es otra también de las cosas que pasaron, referente a, a las cosas que, que vivió mi mamá, y, pues, nada, espero que les haya gustado, este, pues, estos, estos relatos, estas, estas anécdotas que, que mi mamá vivió, y que, pues, yo también, fui testigo, y, pues, les mando saludos, a todos los peludomaníacos, y, a todas las personas que están escuchando, muchas gracias, saludos amigo, muchas gracias, pues, mira, honestamente, si tú no eres, adorador, de esta imagen, no tendrías por qué tener las consecuencias, tú, vamos, tú, no es, no es para ti, no es lo tuyo, entonces, no veo yo, porque, te tendría que ir mal, a menos de que, pues, hubieras hecho también tú algo, verdad, ahora, hasta dónde opera, la devoción, y hasta dónde opera, la sugestión, porque eso también es importante, claro, y además, hablando de esta, leyenda de la sucia, fíjate que, también, ahora, se le ha, visto como un, espíritu atormentado, pero que la interpretan, como un símbolo, de empoderamiento femenino, ella se niega, a ser víctima, de la traición, y toma medidas, para castigar a aquellos, que la lastimaron, lo que puede ser visto, como un acto de justicia, en un contexto cultural, donde las mujeres, a menudo, se les tomaba, como subyugadas, porque es una leyenda, que tiene muchísimo tiempo, ha pasado, de generación en generación, y también, como ocurre, con muchos mitos, y leyendas, la historia de la sucia, pues, ha atraído a turistas, a este punto, y curiosos, que desean explorar, los rincones más oscuros, de esa región, para tener quizá, un encuentro cercano, con el espíritu legendario, pero también, lo cierto, es que no se aparece, nada más, porque tú vayas, sino, tiene especialmente, esa aparición, con, quien ella considera, que puede, ajusticiarse, no, si, hacer la ley, de las mujeres, engañadas, bueno, vamos a la pausa, Gina, el miedo fon, mensaje de voz o de texto, 55, 21, 93, 59, 26, si un día, te levantas, y no puedes ver el sol, levanta las cortinas, sabiduría en las redes, porque distinguimos, al mundo sobrenatural, la mano peluda, saludos a todos los amigos, que están con nosotros, Dani Tosky, Mapad, Juanito Arcos, a todos, nuestros moderadores, que siempre están dispuestos, a apoyarnos, Gustavo Loera, también, y Osvaldo Reyes, claro que sí, a Eleazar Carvajal, Catalina Aguilar, a nuestro amigo, Goten Miguelito, que está con nosotros, el verdugo, y a Catrilla Elviera, también están por acá, bienvenidos, y vamos a continuar, tenemos más material, para ustedes, Buenas noches, Nacho y Gina, mi nombre es Josué Caballero, radico en, Hughes Spring, Texas, y tengo, varios tiempos, escuchándolos, y apenas quería, contarles una historia, bueno, es un pedacito, de una historia, que nos pasó, yo soy de Acámbaro, Guanajuato, y este, yo tenía, como siete años, y como nosotros, vivimos cerca del cerro, iba un hermano, un poquito más grande que yo, como dos años, más grande que yo, íbamos con mi mamá, a juntar este, leña, porque ella cocinaba, en ese tiempo, a veces en, en la, en el, en posfogón, como le decían, o le dicen, y yo recuerdo, que estábamos, juntando la leña, y nada más, se escuchó, como, así, la ahoyadera, de perros, y era en el día, eran como las, una de la tarde, más o menos, y se escuchó, así parejito, desde abajo, hasta arriba, que se vinieron ahoyando, los perros, y este, no sé por qué, mi mamá diría eso, verdad, pero fue algo bien, bien, como bien chistoso, que dijo mi mamá, agáchense, dice, por qué viene la muerte, se sintió, un aire, así, bien frío, y, se escuchó, así, como si hubieran pegado, en la, porque estaban, pues ya pegados, al cerro, como a unos, dos metros, de la pata del cerro, y se escuchó, así, como si, cuando dijo eso, y pasó el aire frío, se escuchó, como si, hubieran, este, pegado, con una, así, como cuando pega, un machete, en el, en el, en el, en el fierro, o así, a un sonido, así, más o menos, así se escuchó, y, pues, ese es mi relato, y, pues, me gusta mucho su programa, y muchos saludos, y, y, pues, no me canso de escucharlos, ahí en el trabajo, yo soy soldador, y me pongo mis audífonos, y todo el día, estoy escuchándolos, por Spotify, saludos, desde Texas, saludos, mi amigo, y, pues, les recuerdo, aprovechando, verá, que hizo la mención, nuestro amigo José, que ustedes nos pueden escuchar, también, ahí en Spotify, como la mano peluda, grupo fórmula, si nos encuentras, y, pues, puedes descargar los podcast, y toda la cosa, o sea, que, si tú gustas estar pendiente, de lo que se hace, en la mano peluda, esa es una muy buena manera, de seguirnos, en todas nuestras actividades, muchísimas gracias, también agradezco, a las personas, que, pues, se han dado, a la tarea, de escribirnos mensajes, de, de participar, de comentar, tenemos alguien, a ver, vamos a ver, si en este momento, entra una llamada, tenemos por acá, a ver, ya nada más, dame un segundo, ok, aguantamos, aguantamos, con mucho gusto, y les recuerdo, que, nosotros estamos, transmitiendo, desde la ciudad de México, para todos ustedes, aprovechando, las, ventajas, o los privilegios, que nos da la tecnología, Maribel Pineda, saludos amiga, Ernesto Carrasco, también está aquí, con nosotros, y a todas las personas, que, han hecho posible, la emisión, de esta noche, a Nancy, también, Nancy López, a ver, tenemos alguien aquí, hola, buenas noches, hola, hola, buenas noches, Nachito, que tal, buenas noches, aquí molestando, nuevamente, no hay molestia, mi querido amigo, repítenos tu nombre, porfa, claro que sí, John Arguelles, de San Rafael, Veracruz, si señor, bienvenido amigo, que nos quieres platicar, bueno, pues ayer, estábamos un poquito nerviosos, y les contamos una historia, por ahí breve, pero pues ahorita, estando aquí, con mi esposa, estábamos platicando, de un suceso, que pasó, pues no, no da más, o sea, yo no lo viví, me lo contó un tío, que ha llegado a mí, ya falleció, pero no solamente, lo vivió él, lo vivieron, como 20 personas, entonces, vamos a arrancarnos, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, aquí en 1999, hubo una inundación, una creciente muy fea, aquí en San Rafael, entonces, pues en aquellos, en este tiempo, pues yo estaba más chavo, no, no me acuerdo muy bien, exactamente, cómo, cómo fue, ¿no? Pero, como nadie tenía casa de dos pisos, ahora sí, molestando a los vecinos, cada quien tenía que ir, ahora sí, a pedir, pues prácticamente el favor, de que les ayudara, ¿no? porque pues, o te inundabas, o te salvabas, ¿no? Era la cuestión, entonces, este, toda, tres días estuvo lloviendo intensamente, todavía de su acuerdo, y empezó a subir el nivel del río, este, llegó, pues al límite de llegar a, a los dos metros de, de altura, ¿no? Entonces, pues una casa la tapaba, pues prácticamente todos corrían con los vecinos, no sé, con algún allegado que tuviera casa de dos pisos, pues para sobre, sobre guardarse, ¿no? Entonces había una secundaria, aquí en mi, en mi, en mi ciudad, cuando mi pueblo está muy chiquito, o sea, un pueblo muy pequeño, entonces, pues muchas personas decidieron irse a las escuelas que había aquí, a, a la secundaria, en este caso que tenía dos pisos, entonces, pues nosotros nos quedamos en una colonia, y ya el tío del que te estoy hablando, se resguardó en la, en la secundaria, junto con unas 20 o 30 personas, entonces, pues ya pasó todo el suceso, eh, prácticamente no había comida, no, no había nada, ¿no? O sea, todo escaso, entonces empezó a bajar el agua, pues cada quien ya empezó como que a, a buscar a ver qué comía, por cierto, era el cumpleaños de mi papá, le tocó el, el suceso ese de la creación, porque fueron como 4 o 5 días, le tocó en esos días, cuando fue lo más feo, pasar su cumpleaños en un segundo piso, con una, con una lámina tapada, porque en el techo tenía la, la casa, ¿no? Ahí pasa su cumpleaños, bueno, ya, y te digo, y ya mis tíos estaban ahí en la secundaria, había varias familias, o sea, era gente grande, chicos, de todas las edades, adultos, y pues, ni modo, les atacaba el hambre, entonces, pues ya el agua llegaba, yo creo, a medio metro a la, a la cintura, entonces dice mi primo, que, que huyeron en la, en la orilla de la escuela, en la calle, bueno, o sea, en la calle, la calle, no, ahora sí, pasos, o sea, como que venía un animal en el agua, ¿no? Todavía había lodo, había agua, o sea, el agua llegaba a la cintura, un poquito más abajo, y ellos escucharon pasos, dice, o sea, estaba pardeando, ni siquiera de noche, apenas, y se veía la, la silueta, y van viendo un animal grande, dice, pues un puerco, dice, pues aquí es de dónde, dice, ¿cómo ven? Pues dice, pues a ver, los grandes, este, empezaron a hacer así su, su organización, los grandes, dice, y los que traen machete, pues vamos a bajar, y pues vamos a ver si podemos agarrar el puerco, ¿no? para, para comernos, y ya dice mi tío, que salen de la escuela, salen a la calle, y dice, miren, les vamos a llegar al puerco, por dos lados, le vamos a llegar, unos por una calle, y otros por otra, para rodearlo, y encontrarnos, ¿no? y agarrar el puerco, pues bueno, dice, pues va, resulta que la gente de arriba, dice, muy aparte de lo que sucede, que ellos vieron el animal ese, o sea, iba un animal grande, o sea, como un puerco, dice, pero grande, dice, y en el lodo, se veía el chapaleo de las patas, y va caminando, dice, ya empezó a pardear, y se seguía escuchando el animal, pero ya no se veía, ya no había tanta visibilidad, y pues obviamente, no había energía eléctrica, o sea, esto era una boca de lobo, y ya dice mi tío, que ellos alcanzaban a lo lejos, a escuchar el animal, y dice, vamos a medio meternos, más para acá, dice, para el monte, resulta que a medio camino, se desapareció el animal, o sea, te estoy hablando que ellos, o sea, hasta se quedaron, y uno dice, pero si iba aquí enfrente, dice, como se desapareció, pero uno de ellos, alcanzó a ver el animal, dice que era un animal, pues yo creo como, del cuerpo de un puerco, dice, de más grande, dice, pero el animal este, dice, no, no tenía ojos, dice, es lo más curioso, dice, no tenía ojos, dice, y nosotros, cuando le dimos la vuelta, para pues ahora sí, caerle, o brincarle, dice, ya no estaba, dice, o sea, lo vimos, porque si se alcanzó a ver el animal, dice, era como un puerco, dice, rosado, todavía me acuerdo, pero no tenía ojos, dice, y todos así se quedaron, inclusive, cuando volvieron a subir a la, al segundo piso, donde estaban además gente, había gente que se puso mal, o sea, había mucha gente que, o sea, dice, es que iba el animal ahí, nosotros lo escuchamos, ¿qué pasó? dice, pues va a creer Jesús, Dios, dice, y desapareció el animal, ¿cómo? dice, y llora, no, pues, sepa qué pasó, dice, solo Dios sabe, el chiste es que el animal desapareció en frente de nosotros, y pues se quedaron sin comer, y esta fue la historia, o sea, no solamente fueron dos o tres, fueron como, como 20 personas, y ojalá, y alguien me esté escuchando, por ahí las personas que piensen que es grabado, no, no es grabado, yo estoy aquí en San Rafael Veracruz, pues a lo mejor hay alguna retención por ahí de audio, son las 10 de la noche, pero no es grabado, este amigo, ojalá y me escuche algún familiar, o alguien que lo haya vivido, pero inclusive, o sea, yo te lo cuento, y él me lo cuenta, y se nos eriza la piel, porque nunca supieron qué fue lo que sucedió, esta es la historia, Nachito, que te queríamos por aquí contar. Ok, amigo, pues está súper interesante, qué tipo de animal sería, ¿acaso estaríamos hablando de un Nahual? Pues mira, ellos también pensaban que era un Nahual, pero una señora ahí, que era algo así como, grandera o algo así, dice, no, esto no es un Nahual, esto es otra cosa, esto vino a ver lo que sucedió, porque en esta creciente hubo muertes, o sea, fue algo brutal, o sea, afectó muchísimo, y no, 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 o sea, hubo muertes, o sea, afectó, pues yo creo que aquí en la zona, como unos siete, cinco municipios, o sea, grandes fue esta, esta inundación, inclusive el agua del estero, aquí pasa un estero, o sea, se oía feísimo, yo me acuerdo de eso muy bien, haz de cuenta que era un búfalo que iba corriendo a toda velocidad, y se oía como, como bufaba el agua, la gente, Nacho, iba en troncos, en, no sé, en cualquier cosa, ayuda, ayuda, gritaba la gente, o sea, era algo muy feísimo, o sea, feísimo, feísimo, los que vivimos esto, o sea, quedamos súper espantados, que hasta hoy en fecha se sale el río, y obviamente ya la mayoría tienen su segundo piso, y todos a, yo tengo aquí una agrupación, y ayudamos a la gente, no somos voluntarios, entonces cuando hay estos sucesos, o sea, andamos monitoreando, viendo si alguien necesita ayuda, porque pues uno ya lo vivió, o sea, es algo, te lo juro, o sea, lloras Nacho, de verdad, o sea, es algo muy, muy, muy desgraciado, o sea, muy, muy mal, y esto sí, o sea, está muy marcado, o sea, cuando sucedió eso, después de ellos lo contaban a la gente, porque mucha gente aquí se enteró de ese suceso, y tú, sí, pues no, no sé qué pasó, o sea, probablemente era ahora sí el, dijeran aquí, el del mal, ¿no?, que andaba algo checando, o venía por más, porque sí estuvo muy, muy mal esto. Ya entiendo, mi querido amigo, vaya que sí, oye, ¿y eso salió en las noticias? Pues no tanto así, porque aquí mi pueblo es muy, muy pequeño, o sea, lo de las inundaciones sí, lo de la inundación sí, pero eso de lo que vieron ellos no tanto. eso no, pero de la inundación, ¿verdad? Sí, lo de la inundación sí salió, o sea, esos masivos, hay muchísimos reportes, inclusive hicieron una revista que se llama, la noche de San Francisco, y vienen todas las tomas, o sea, aquí se quedó incomunicado, los puentes se cortaron, o sea, yo creo no hubo energía eléctrica como 15 días, el lodo, yo creo como 15 días también duró, la gente sin comer, o sea, fue algo muy, muy malo. ¿Hubo pérdidas humanas? Sí, no, tan solo, yo siento que más de mil personas fallecieron en este fenómeno, o sea, en toda la zona, o sea, estuvo muy, muy feísimo. Sí. De hecho, de la zona de Veracruz, me parece que aquí, lo que es Gutiérrez Zamora, Nautla son las zonas más afectadas en este aspecto, cuando hay inundaciones, o sea, se pone muy, muy feo esto. Ya lo creo, mi querido amigo. Oye, pues muchísimas gracias, John. John, ¿sí es John, verdad? Sí, sí, así es, John, John Arguelles, para servirles, y pues nos han pasado infinidad de cosas, ¿no? A veces, pues también por el nerviosismo o eso, pues se nos olvida. Voy a contar una de carrerita así, a ver si no te robo mucho tiempo. No, adelante. También fíjate que hace muy poco estábamos, bueno, estaba yo en mi casa, su casa. Gracias. Pues ya te contaba ayer que mi papá tiene una empresa de control de plagas, ¿no? Y pues ya llegamos de la noche, yo creo que ojalá a las 10 de la noche, o sea, no era muy tarde. Sí. Ya estaba yo bañándome, y este, pues había detallitos, ya ves familiares, que a veces, pues ya ves como todo, todas las familias tienen detallitos. Sí. Entonces, pues ya me voy a bañar, y ya mi cuarto está en la segunda planta, yo dormía en aquel entonces solo, y mi hermano estaba abajo, estaba él bañándose también, porque hay que descontaminarse. Sí. Si no, en una de esas estaba yo bañándome, y pues para entrar a mi cuarto, era así arriba a mi casa, al segundo piso, tienes que abrir una puerta con llave. Ajá. O sea, no puede entrar cualquier familia. Sí. Y estoy bañándome, y de repente, ¡pau!, me pegan en la puerta. Pero un golpe, o sea, brutal, brutal, o sea, tanto que yo le grito a mi hermano, ¿qué pasó? No ves que estoy bañando, o sea, yo también bravo, ¿no? Sí. Yo, y ya no me contestó, y ya pues uno también, pues no puede agarrar el miedo, porque ya ves que el miedo es malísimo, o sea, apodera de ti. Sí. Y ya termino de bañarme, cambio, me bajo, ya estaba cenando de mi hermano, y todo el león, mamá, oye, fíjate que este güey me fue allá a pegar, a apurarme, le digo, ¿qué pasó? Y dice, oye, no, dice, si tu hermano se acaba de bañar, le digo, mamá, me acaban de ir a pegar en la puerta, no sé si no fue, le digo, pero te lo juro, dice, pues ¿qué me vas a querer? Y dice, hasta acá soy yo el golpe. Ay, yo así de, caca, le digo yo, le digo, pero pues obviamente uno va con la expectativa, que pues uno entra a ciertas áreas, donde hay muchas energías, y pues este, nosotros somos debutos energéticos, de la cultura hindú, ¿no? del señor Ganesh, entonces pues ahí ya ves que te hablan, que todo en este mundo, pues es energía, ¿no? Tanto como energía mala, como energía buena, y pues ahí en los superes, siempre ha habido, pues de todo tipo de energía, o sea, nos han, inclusive estamos trabajando, y nos abren la caja registradora, cosa que solo se abre con la computadora, y cuando haces el cobro, ¿no? Entonces estamos de repente, y ¡pum! se bota la caja registradora, luego las cosas, o sea, brincan, o inclusive se caen, y nos las quieren cobrar, o sea, porque pues dicen, oye, entró el fumigador, y tiró las cervezas, un ejemplo, ¿no? Nos pasó una vez, y le digo, pues no, al menos yo no, ni mi hermano, digo, chequen las cámaras, ven el video, más o menos, en qué hora se rompió, y salen volando las cosas, o sea, de la nada nada más, digo, ya ven, me quieren comer a mí el zig, y ni me lo he tomado, ajá, caray, así, pero pues sí, Nachito, esas son las historias, a ver si a futuro, por ahí, mi esposa también les cuenta alguna, y pues me da mucho gusto, que nos hayan marcado, la verdad, muy bien, al contrario amigo, gracias por compartir, y ya sabes, esta es tu casa, saludos, así es mi Nachito, igual a Gina, Dios los bendiga mucho, energías para todos, y pues, ya saben, el mejor programa de terror, la mano peluda, si señor, muchas gracias, bueno, Dios los bendiga mucho, y cuídense mucho, hasta luego amigo, buenas noches, hasta luego, ahí estamos, ahí si me quieren guardar en sus contactos, aquí estamos a la orden, órale, muy amable, órale, hasta luego, hasta luego, hasta luego a nuestro amigo, pues vaya, que tipo de animal habrá sido, que surgió, y les llamó la atención, porque justamente, en un momento de crisis, que estaban viviendo, de desgracia, surge este animal, y dicen, bueno, pues ya de ahí, iba a salir para comer, y cuál, era un animal extraño, raro, no supieron qué fue, por las características, que nos describe, ni siquiera, facilita especular, qué habrá sido, lo que pudieron haber visto, nuestros amigos, pues, a ver, vamos a ver, tengo aquí, por aquí, un audio, bueno, me convencieron, ojalá puedan placer, mi audio al aire, y, no trabajo, en oficinas, trabajo, en un restaurante, soy mesera, gracias a Dios, hay trabajo, mi sueño fue este, tenía yo cinco meses de embarazo, y, en la casa donde vivía con el papá de mi hijo, ahí, este, la verdad, te espantaban mucho, entonces, les repito, tenía yo cinco meses de embarazo, sí, y, ay, es que, es que lo frío es acordarme, soñé, que estaba yo, fuera de mi cuerpo, sí, y, estaba yo encima, flotando, flotando encima, como de un ser, grande, con una espalda muy ancha, no recuerdo bien, en el color, o a lo mejor no me fijé bien, pero era un color, él tenía como un color, entre gris y azul, este, él estaba encima de mi cuerpo, y me azotaba, y me azotaba, y me azotaba, estaba yo en la cama, acostada, pero él como enojado, me agitaba, entonces, este, yo recuerdo que estaba encima de él, y, y le empezaba a pegar, y le decía, suéltame, suéltame, y, pero yo no le alcanzaba a pegar en la espalda, o sea, mis brazos no llegaban, llegó un momento, en el que, como que mi mano rozó su espalda, y, y él sintió, entonces, me volteó a ver de reojo, y se desapareció, en ese momento, yo vi, que iba cayendo en mi cuerpo, vi como estaba acostado el papá de mi hijo, yo estaba boca abajo, lo repito, con cinco meses de embarazo, y en ese entonces, eh, yo recuerdo que no me, no me gustaba acostarme boca abajo, porque yo sentía que no podía respirar, pero yo estaba totalmente boca abajo, entonces, cuando caigo a mi cuerpo, despierto, y estaba yo acostada tal cual me vi, su papá de mi hijo igual, entonces, este, la verdad fue un, un sueño horrible, si, no sé si fue sueño, no sé si, si fue verdad, pero pues hasta la fecha, todavía tengo marcado, esa experiencia, por cierto, este, ya no me presenté, soy Nainai Moreno, un saludo para todos, igualmente, hasta luego, mi querida amiga, gracias por compartir, y a todos ustedes, también, gracias por asistir esta noche, a la transmisión, y, pues, a todos nuestros amigos, Maribel Pineda, mira, aquí está, el revólver cargado, también nos acompañan, la leyenda de esta noche, la llamada sucia, lleva también consigo, un fuerte mensaje moral, sobre las consecuencias, de la infidelidad, y la traición, quizás sirve como una advertencia, para aquellos que buscan, satisfacer sus deseos, sin tener en cuenta, el dolor, que pueden causar a otros, si, no, pues que va a tomar en cuenta, que se va a tomar en cuenta, verdad, en esos casos, es en lo que menos se piensa, en los otros, sobre todo esas personas, que, pues, llegan a tener la confianza, y de repente son traicionados, pero debe haber una consecuencia, y aquí está una de ellas, nada más una, así es, pues nada, nada, nada Gina, que estamos llegando, al final de esta transmisión, porque ha habido, bastantes relatos, saludo a Fernando Ríos, que seguramente, nos va a platicar, una historia, en la próxima emisión, Fernando Ríos, te invitamos cordialmente, a que nos platiques, algo, si tú gustas, órale, abrimos micrófonos, mi querido amigo, Gina, ha llegado el momento, de despedirnos, y de agradecer, tu participación, y vamos, a seguir, dándole continuidad, a este tipo de relatos, desde luego que sí, gracias a mi fabuloso, miedo team, Mapad Gómez, Juanito Arcos, a Carlitos Solvera, Lucita Arellano, que nos han acompañado, esta noche, y les agradezco bastante, porque son el fabuloso, miedo team, y ya sabes, que en este momento, pues nos estamos preparando, para dar el primer salto, cuántico de la noche, ya que todavía, hay mucho, por delante, pero pues ya será, el miedo teca, así que si gustas, acompañarnos, y tú dices, yo jalo, ok, pues allá te esperamos, que tengas una estupenda noche, y por lo pronto, hasta aquí el onplog, de la mano peluda. Hemos llegado al final, de la transmisión, pero quédate con el contenido, de, la miedoteca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.